Mi nombre es Anita Cid, tengo un emprendimiento hace varios años de clases de pastelería y mi principal como foco para enseñar o lo que me motiva a enseñar es ayudar a que otras mujeres puedan salir adelante y crean en sus emprendimientos a través de la pastelería. Anita, ¿cuáles son las mujeres que te inspiran? Mira, a mí me inspiran las mujeres que tienen ganas de salir adelante, a veces son las que han tenido como más dificultades para salir adelante, las que tienen a veces hijos con dificultades, con enfermedad o de repente las mujeres que quieren reinventarse, que prefieren como autoterapiarse viniendo a una clase de pastelería en vez de de repente perderse como en qué hacer, cómo lo hago, las que tienen todas las fuerzas, las fuerzas de mujeres. Anita, ¿qué desafíos has enfrentado tú como mujer en la industria alimenticia? Bueno, cuando yo partí trabajando, como cualquier persona, empecé como a ver que había una necesidad, hablando hace 10 años atrás, una necesidad de que había muchas mujeres que tenían ganas de emprender, pero los sueldos eran bajos, también el tema de jugársela como dejo a mis hijos al cuidado de ellos y salgo a trabajar o trabajo con mis hijos. Eso fue como lo que me motivó, por un tema también muy personal, a que sí se podía emprender desde la casa y podías también estar con tus hijos. Eso fue como lo principal. Lo principal, perfecto. ¿Qué barrera has encontrado tú en la industria alimenticia como mujer? Siempre se ve como que la mujer está como a cargo de una pastelería o de un negocio, pero como la persona que solamente fabrica o elabora los productos, pero cuesta ver a la mujer que se empodera, que saca cuentas, que compra, que tiene a su cargo gente, porque siempre esas funciones se han visto como en esta industria más enfocadas en los hombres, pero ahora en los últimos años han habido grandes mujeres que se dedican a llevar empresas enormes adelante y tú dices, wow, hay una mujer atrás de esto. ¿Qué consejo le darías tú a otras mujeres también para que puedan lograr que sigas sus metas? Lo primero yo creo que creer como en un sueño, no dejar como que los límites o lo que te digan los demás sea un impedimento para no lograr lo que tú sientes dentro de ti, que sí se puede. Mi mensaje de hoy en el mes de la mujer es que todas las mujeres que tengan ganas de empezar algo, que tengan un sueño, que tengan una motivación, que algo que les está haciendo ruido en su cabeza, escuchen esa voz interior y lo hagan porque es la única manera de sentir y de hacer lo que todos tenemos dentro, que es la fuerza de mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!